Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí como juega Top Global Granger en esta Season 28 Y pues bueno chicos, empezamos con un Granger que ya tiene un 3 a 0 en los primeros 3 minutos de partida Así que esto pinta increíblemente duro chicos Pues bueno, vamos a ver, quieren divear, seguro Bueno nada más que han sacado un poquito de oro realmente, no divear, no han podido divear Bueno el pick de saber aquí realmente no está tan mal, aunque aparece la gilda Bueno hostia, una gilda acosadora, uff, esto si es complicado eh Creo que les ha tocado una gilda de estas acosadoras que se meten en la jungla Ojo, quiere ir a por el sabier, intenta darle, se come todos los disparos por ahí El saber, le podría intentar matar con la última y le va a llegar el último disparo Le cubre justo el sabier y le salva la vida al compañere Pues bueno Ojito, aquí han cazado al Lapu-Lapu Sabe justito Aparece la gilda para echarle una mano Bueno gilda, madre mía, donde te has metido gilda Donde te has metido, aunque bueno, le tira la última y la cadita No hace demasiado daño a la cadita, le va a atrapar Termina reventando a la cadita Y esto va a ser Tortugia para el granjero Bueno Oye si va a meter a diviarle de baja torre Yo creo que Que si que pueden de sobra Hostia, 2000 de IQ Ojo, a puntito Lo ha dejado a la mitad de la vida Pero a puntito, 2000 de IQ Ahí el Moskov tirando la ultimate para que explote Contra el enemigo y le deje la wave totalmente limpia Bueno Por aquí aparece la cadita Que es cadita Roam, ¿no? Si, es cadita Roam Uff Cadita Roam en Ranked Uff Complicadito, eh Complicadito, eh La cadita Roam Uff Si no es 5Q Complicadito aprovechar esas cosas, ¿no? Bueno Vamos a ver Por aquí van a limpiarse a los ositos Por aquí van a hacerse a los bufitos rojos Y todas esas cositas Venga, dale, dale, dale Venga Perfecto Vale Ojo Termina matando a la Gilda Y ojito que el equipo rojo Se levanta y se lo va a poner complicado Bueno La 1-1 puede morir Le tira Hostia Espérate La mata el Saber Y esto es otra kill más Para el equipo rojo Que de momento le está complicando Bastante las cosas al equipo azul, eh Pensábamos que iba a ser aquí una estompeada Pero de eso De eso nada Bueno Se va a encontrar el Granger Tira La ultimate hacia atrás Bueno Le disparan toda la cara a la ultimate Y lo termina Mandando Directamente Al Valhalla Bueno Ojo Que pueden pillar por aquí Almo Oh, Dios Le ha metido el combo perfecto No tengo nada más que alegar Su señoría Le ha metido El combo Perfecto A la cadita Bueno Se quieren meter aquí A por el Saber Aunque Ya no tiene la ultimate Así que lo viene a dispararle Al Saber Como que No Bueno Proseguimos chicos De momento Granger 4 baja 0 muertes 0 asistencias Lleva ya el rugido Magnífico Lleva el golpe del cazador 5600 de oro Y ahora mismo Nadie se le acerca En esas cantidades De oro Bueno Va a iniciar la tortuga Joder Madre mía Lo que le quita, eh Le quita una auténtica Barbaridad A la tortuga Vale Ni siquiera le falta Gastarse la retria Aparece por aquí la cadita Le mete el combo perfecto Rachea de asesinatos Podría intentar matarlo Y si tiene la ultimate Puede intentar matarla Y tira La cascadita Para escaparse Aunque lo sé Se queda muy tocada Ojito La gilda termina Matando al Saber Lo deja totalmente Out Abajo Que el Moscova Aprovecha para hacer Un poquito de split push Ojito Cuidado Que te mata Cuidado Le quiere estampar Contra la pared Le mete el stun Vamos a ver La pelea entre el Lapu Lapu y el Moscov La pelea de los dioses No A ver igualmente Aunque lo hubiera caído La ultimate Yo creo que lo ha matado igual Ojo Espérate Se tiene que salvar El granjero El granjero Tira la ultimate Quiere ir a por el granjero Va esquiva el granjero Podría matarlo Finalmente termina matando Y tiene los emblemas ¿No? Vale, sí Bueno, tiene los emblemas No, que coño Tiene el golpe de cazador Claro, por eso ha pillado La velocidad de movimiento Y se ha podido largar Sin ningún problema Pues le acaba de salvar El golpe de cazador Literalmente Al granjero Que ahora mismo va 5 bajas 0 muertes Una asistencia Se acaba de comprar El chaleco de fuerza bruta Y Nada 10 a 7 Aunque de las 10 kills 5 son De nuestro Coleguita El Señor granjero Bueno Hora de Les cattle Ser golpeado Aquí arriba Que podrían intentar Alguna Alguna cazada Mira los dos están aquí Sí, o sea Lo que es cazar Cazar Se les podría cazar A los dos Bueno, acaban de matar A la cadita El saber Se acaba de meter Aquí Y nada Se van corriendo Se van corriendo Efectivamente Se van corriendo Bueno Vamos a ver La clavada Que le podrían pegar Vale Se echa hacia atrás El moscop Aunque se va a encontrar La 1-1 de frente La pelea entre ambos Aunque ha tardado mucho En reaccionar La 1-1 para tirar El anti-CC Si le consigue pegar El último punto vital No, no le ha pegado Nada al punto vital Se termina muriendo Y aquí es un 2 contra 2 En camiseta No va a poder saltar El Granger Que le va a intentar Frenar Vale Consigue matar uno Consigue matar a otro Pero Le cae Le llega la muerte Al Granjero Le cae un shutdown Al jungla Por lo cual A su rival directo Y se lleva Un buen cacho de oro Podríamos decir Bueno El Lapu arriba Aprovecha para reventar La torre El Lord ya está Pero sin el Granjero Como que Complicado Plantearse eso Y nada Se va a hacer un Bueno está entre Hacerse un Meteororosa Aunque yo creo Que el Meteororosa No le vendría nada mal Para el Xavier Y para la Cadita Sinceramente Meteororosa Lo veo una decisión Muy acertada Aunque aquí Se podría morir La Gilda Gilda que haces aquí Metida Le cae la ultimate El Saber Matará a la Gilda Intenta matar El Lapu Les mete un stun Y vamos a ver Si se escapa No Es uno contra tres Muy probablemente Se muera Le cae el castañazo Del Xavier Y la cosa se complica Por momentos Para el equipo azul Que de momento Pues iban bien Pero el Cecilion Para mi es el único que tal Pero es que el Lapu Se está marcando Unos oversteen Espectaculares A ver Que inicia Lojito La última De la Wanwan Madre mía Wanwan por fin Haciendo algo En la partida Se podría morir Aquí el Moscov Le pilla con los puntos vitales Le aumenta el daño Y lo termina reventando Aunque Mamma mía Lo que pega La Chavineta Cuidado lo que pega La Chavineta Cuidado lo que pega La Chavineta Poquita broma Bueno al final Se ha hecho El Metero Rosa Como yo he dicho Que opinaba Que era La mejor De las opciones Bajo mi punto de vista Para ese Xavier Y para esa Y para esa Cadita Que bueno Le está esperando El arbusto Frescamente A ver si pasa Alguien Y le mete el combo Entero Vale perfecto Limpia por aquí Cuidado Que se le va a intentar Meter Le va a intentar Meter el combo Le salvará El Meteoro Rosa Pues parece que De momento Si le salva El Meteoro Rosa Saca la kill Y el Meteoro Rosa Hace Fenomenal Su trabajo Limpian por aquí El Lord Van a intentar Meter presión Aunque claro La Chavineta Cuidado porque La Chavineta No va nada mal La Chavineta va 4-2 Lleva ya La cachiporra Relámpago El reloj del destino El códice Uy Esto se le complica Bueno es talismal ¿No? Si talismal El talismal Ojito Termina cayendo El Milcita El ojito Pega mucho También Voy a sacar a kill Por ahí El Granger También pega muchísimo El Cecilion Y nada La Chavineta Es el único Que sobrevive Uf Pega el salto Perfecto Justo en el momento Y nada Se salva Se vuelve a salvar Ya lo he dicho El Meteoro Rosa Es muy buen ítem Ahora mismo El Meteoro Rosa Para mi punto de vista En el Uy Se lo ha robado Joder Lo que pega la Chavineta Uy Uy Dios Otra vez la ulti Yo lo he dicho O sea Eh Parece que no Pero Pero pega Pero pega Pero pega Y bueno Lo que decía El Meteoro Rosa El Meteoro Rosa Ahora mismo Para mi es un ítem Que no se Porque no hay más jugadores Haciéndoselo Eh Ya que es una muy buena opción Aparte de De la tarea Para tipo Tiradores Para algunos junglas También Es muy 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 buena opción Incluso para algunos junglas asesinos Es muy buena opción Espérate Se encuentra dos de frente Va a intentar escapar Le mete el combo entero Mata al granjero Dios Madre mía Más ultimates Por favor Le pueden lanzar más ultimates Bueno Aprovechar la 1-1 Para reventar la inhibidora Termina reventando la inhibidora Se tiene que volver a base Tienen que ir corriendo Matan a la Gilda Y esto que vamos a ver Cómo termina El Cecilion aquí aguantando Bueno Termina matando al Lapu Perfectamente Al Moskov Se muere El Se El Se El Se, el Se, el Se El Se, el Se Intentando matar Tirando en el combo entero Al Cecilion Y esto que va a ser 21 A 16 21 a 16 Pero 6.000 de oro Que le saca el equipo azul Bueno Vamos a ver cuál es el último ítem Del granjero Aunque tiene pinta De que va a ser Una batalla sin fin Para tener sustain Rico, rico Es decir Robo de vida Bueno Let's go chicos Vamos al lío Se mata por aquí Al oso yogui Podrían hacer alguna tiradita Hacia adelante Cadita Que va a intentar Hacer alguna cazadita Cuidado Pega el salto hacia atrás Perfecto Consigue evitar Consigue No morir El Granger En el momento clave Bueno Tiene ya la batalla sin fin Ojito Esquiva por ahí El disparo De la chavineta Vale Deberían tener problemas Para hacer este lord Finalmente Bueno Lo saca la guagua Tiene la retri Sigue teniendo la retri No le hacía falta en el momento Ahora mismo Un saltito ahí Podría ser god Pero finalmente Nada de nada Bueno Cuidado la cadita La cadita Uy La cadita Podría haber matado la gilda Creo yo Pero bueno Nada más Se va a hacer por aquí Se va a hacer por aquí Al osito Yogi Va a llegar El lord Mejorado por la parte de abajo Dios Pero cagada Cagada grande Cagada grande Se muere justo El cecilion Antes de la llegada Del lord Esto es un problema Bastante gordo Porque necesitas al Al cecilion Para terminar la partida Si o si Hostia Los castañazos Que está pegando La chavineta Cuidado los leñazos Que pega la chavineta Cuidado los leñazos Que pega la chavineta Porque este lord No va a servir para mucho Ya que no pueden Tratar de buscar Finiquitar la partida Sin el cecilion Ahora mismo Es inviable Y no se como La han pillado Pero la han pillado Bueno Ojo Cuidado Que se mete por aquí Espérate Le mete la retribución Puede pegarle un disparo Se va a salvar Se podría morir el granger Se muere el granger Se muere la gilda Se muere la pu Y esto es un problemón enorme Se muere la guan guan Aunque eso si Arriba llega la oleada Y podría tumbar una inhibidora Si Tumbar la inhibidora Bueno Al menos Algo sacan de morirse Tres Eh cecilion Que haces cecilion Que te matan Hijo mio Que eres el único Que queda Dios Pues liada Liada monumental Y el cecilion Puede haber sido El que ha conseguido Esta cagada Monumental Ayayayayay No se Si no explota la torre Tienen problemas Pues perdieron Perdieron chicos Perdieron 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 Y los dioses También Sangran Pues bueno El granger La verdad es que ha jugado Absolutamente God El resto del equipo Es Mej Absoluto Pero Absolutísimo Y pues nada chicos Los dioses también Sangran El granger la verdad Que ha jugado Bastante bien Pero No ha podido hacer nada Para salvar A su equipo Los toques globales También sangran Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho Ya sabéis Estáis abajo en el descripción El vídeo En el canal de telegram En el de twitch En el de instagram En el de instagram En el de por abajo Para suscribiros La campanita activa de youtube O aviseos que es que saca el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil